Personal de la Policía de Fronteras, destacado en el puesto del kilómetro 35 en Huaycarán, el Cantón de Golfito, en la zona sur del país, detuvo a un conductor por portación ilegal de un arma de fuego modificada. El cumplimiento tuvo lugar en la localidad de los planes de Sierpe, Cantón de Osa, durante un control de carreteras en el cual un vehículo procedente de la frontera sur fue interceptado. El conductor, un costarricense de apellido Bravo, llevaba oculta dicha arma dentro de un salveque, sin que se contara con los permisos correspondientes para portar las armas de fuego. El sujeto fue aprendido y puesto a la orden de la Fiscalía de Osa.